A los 12 años sufrí abusos sexuales por parte de uno de los profesores de la escuela. No se lo dije a nadie en mucho tiempo. ¿Resultado? Bloqueos de todo tipo, horribles, que hacen que muchas veces la vida carezca de sentido. Un segundo regalito del destino fue que nací hipotónico, es decir, sin tono muscular. Da igual el ejercicio que haga, llevo prácticamente toda la vida con el cuerpo de un viejecito. No hace falta que os diga el tema chicas como me ha ido, ¿no? Y por último, el destino me tenía reservado una cosita más. Una tragedia empresarial que me dejó tal deuda que llevo 20 años sin poder ahorrar, construir, vivir. Alguien me dijo un día que el ser humano se compone de mente, cuerpo y dinero y que la felicidad depende de tener estos tres elementos con cierta normalidad. Hay dos fotos que me ayudan a seguir aquí. Una, la mía, antes de que todo sucediera. Cuando era todo amor, tranquilidad, inocencia, ilusión. Sin saber todavía lo que me esperaba y sin saber todavía lo dura que puede llegar a ser la vida. Cuando te golpeas está en partes vitales para ser feliz. La otra foto es la de mi familia. Sí, también son fotos de aquella época tan bonita. Nunca haría nada que les causara dolor. Es curioso, pero todos los días me levanto cantando, optimista, como mi padre. ¿Cuántas veces le escuchaba yo desde la cama? ¿Cómo se levantaba silbando? Cantando, contento. Recuerdo todos sus consejos sabios sobre la vida. Porque él empezó sin nada y acabó en lo más alto. También todos los días intento ser buena persona, como mi madre. Año tras año nos ha dado a todos una lección de inteligencia, sacrificio, amor, comprensión, cuidados y acogida. Ambos padres siempre me dijeron, hijo, la vida es luchar, luchar y después luchar. Y les puedo asegurar que tenían razón. Eso, luchar, luchar, luchar. Madre mía, la energía y tiempo que habré gastado en luchar contra mis fantasmas. Sé que hay cosas mucho peores, pero yo empiezo a estar muy cansado. A veces pienso que si tuviera el poder de chasquear los dedos y desaparecer, todo sería mucho mejor. Pero no por falta de coraje, sino porque no hay gran remedio para lo mío. Ah, se me olvidaba. Antes he dicho que a mi familia jamás le haría algo que les hiciera daño. Son lo mejor que tengo y lo mejor que tendré. Por lo tanto, habrá que seguir luchando.